Me dio la razón desde el día uno, es un capricho, es un tema de ego y nada más, es un capricho. Lo único que tengo que hacer es llamarme. Durante un reciente encuentro con la prensa, el guapísimo actor Julián Gil expresó sus deseos de reencontrarse con su hijo Matías Gregorio. Para este momento nosotros sabemos perfectamente todo el asunto legal que han tenido Marjorie de Sousa, junto con Julián Gil por todos los contratiempos que han tenido, debido a que la también actriz no ha permitido que Julián vea a su propio hijo. Es el tema de nunca acabar, que lo hemos hablado y hoy en día por qué no puedo ver al niño, ahora cuál es el problema. En el 2019 fue la última vez que Julián pudo estar cerca de Matías. Esta reunión ocurrió en un centro de convivencia que las autoridades mexicanas designaron. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? No tiene cara para decir porque ahora sí que no hay argumento para no dejarme ver al niño. Julián Gil dijo que durante todo este tiempo Marjorie le ha puesto muchísimos pretextos, que el niño está enfermo, que no te quiere ver, que tengo comida, que quiero café. ¿Qué? Pero ahora parece que ya los pretextos se acabaron. Yo ni la patria potestad tengo. Yo voy a estar. Si tengo que estar, voy a estar. Y si me dejan estar, ¿no? Julián Gil aseguró que lo único que tiene que hacer Marjorie es levantar el teléfono, llamarle y decirle ¿Sabes qué? Ya quiero que seas parte de la vida de Matías. Pero no. Marjorie sigue poniendo altos. Pero ahora ya no hay contratiempos, ¿o sí? En todas las entrevistas en las que le preguntan a Marjorie de Sousa ¿Qué está pasando con Matías y Julián Gil? Ella simplemente cambia de tema o dice que después habla de eso, que luego da alguna explicación. Pero nunca sucede esto. Durante este encuentro con la prensa, a Julián Gil le preguntaron algo sumamente delicado, que probablemente muchos de nosotros ni siquiera lo habíamos pensado. Al actor le cuestionaron ¿Qué pasaría si Marjorie de Sousa, por alguna razón, parte de este mundo? A lo largo de todos estos años, muchísimos artistas han salido a apoyar a Julián Gil, asegurando que efectivamente Marjorie de Sousa, por sus propios pantalones, no quiere que Matías tenga a su papá. Recientemente, quien causó muchísima polémica fue Alicia Machado, quien se encuentra en la casa de los famosos de Telemundo. Sin pelos en la lengua, ella le dijo de todo a Marjorie de Sousa, por no dejar que Julián Gil vea a su hijo Matías. Alicia Machado fue súper contundente y catalogó a Marjorie como una persona con bajeza. Ella no perdió el tiempo en apoyar a su amigo Julián Gil. Con sus propias palabras, Alicia comentó. Ella tiene un tema con el papá del hijo, una cosa es*****, una cosa que yo nunca había visto en mi vida. No le puedes quitar a un hijo el derecho de tener a su papá, así el papá sea lo que sea. Por si esto no fuera suficiente, Alicia Machado también dijo que Marjorie tiene un novio muy rico y poderoso, que la ha estado ayudando a hacerle la vida imposible a Julián Gil. Acerca de esto, Alicia Machado dijo, Ella ha utilizado al niño y aparte de eso se consigue un tipo con dinero y poder que le ha pagado todos los abogados, y es que le ha ayudado a hacerle la c**inada al papá del niño. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.